Ahora que el Papa Francisco se prepara para consagrar Rusia e Ucrania al Inmaculado Corazón de María, es un buen momento para recordar a esta beata portuguesa Alejandrina de Basalar. Ella sufrió una fractura en la columna, huyendo para mantener su pureza, y sufrió durante mucho tiempo viviendo exclusivamente de la Eucaristía. Y teniendo muchas experiencias místicas, ella convenció a su director espiritual, que a su vez convenciera a los obispos portugueses, que suplicaran al Papa la consagración del mundo al Inmaculado Corazón de María. Lo hicieron con el Papa Pío XI y finalmente el Papa Pío XII en 1942 cumplió con esta consagración gracias a ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!